Seguramente en casa muchas de ustedes mamitas están pensando en iniciar un nuevo negocio como por ejemplo una bodega, una tienda de ropa o hacer algún tipo de manualidad porque las mujeres huancainas somos emprendedoras por naturaleza pero antes de iniciar con estos emprendimientos es necesario conocer sobre la creación de capital y también sobre qué son los activos y es por eso que el día de hoy conversaremos con el doctor Jorge Solís Doctor, ¿cómo está? Bienvenido Muy bien, muchas gracias Sofía, siempre es un gusto conversar contigo y un saludo a los televidentes Muchas gracias doctor por acompañarnos y para empezar cuéntenos ¿Qué es el capital financiero y cuál es su importancia? Bueno, el capital financiero es el dinero que acumula una persona y que ahorra Este dinero que ahorra y que no ha gastado esta persona o esta empresa constituye un capital y el capital financiero es el capital o el dinero ahorrado que se invierte en algún instrumento financiero o en el sistema financiero, puede ser una cuenta de ahorros, inversión en acciones, puede ser en fondos mutuos Muy bien doctor, y ahora que conocemos cuál es la importancia del capital para una empresa cuéntenos, ¿cuál es la estructura de este? La estructura del capital puede ser el capital, tiene varias modalidades, varias formas el capital Una puede ser el capital de trabajo, el capital humano, puede ser el capital financiero, el capital contable Entonces se forma el capital y cualquiera de estas variables sigue siendo el capital Es decir, el patrimonio que tiene una persona para invertir Muy bien doctor, y hablando del capital, aquí te doy algunos consejitos para que puedas mejorar tu capital de trabajo Así que toma nota Intenta reducir el tiempo que tardas en recibir pagos No ofrezcas facilidades de pago a un cliente si es conocido por no pagar a tiempo Crea multas por pagos atrasados Permanece atento a las cuentas vencidas Asegúrate de que no hayan gastos innecesarios en tu negocio Trabaja con proveedores que ofrezcan descuentos, ofertas y buenas condiciones de pago Explora el marketing para conseguir más clientes y aumentar tus ventas No acumules tu inventario Asegúrate de utilizar incentivos fiscales al momento de presentar sus impuestos Espero que hayas tomado o no te haya apuntado todos estos tips que te hemos dado el día de hoy Ahora sí doctor, cuéntenos, ¿cuál es la diferencia entre capital y dinero? Aparentemente confluyen, pero el dinero es el medio de cambio Es un bien que sirve para realizar transacciones, para adquirir bien esos servicios O sea, de circulación inmediata Ese es el dinero Que puede ser dinero, digamos, contante, sonante El dinero que emite el Banco Central de Reserva Lo que todos conocemos, por ejemplo Que son los soles Es lo que manejamos Ese representa un valor El billete para el intercambio comercial Para comprar bien esos servicios Y el capital También es dinero Pero es dinero acumulado El dinero que uno ahorra El dinero El dinero simple Concepción, su acepción Más simple es el circulante que tenemos Para efectos de adquirir bienes De comprar bienes Es decir, es el circulante Muchísimas gracias, doctor Por responder todas las dudas Que teníamos acerca de este tema tan importante Y ahora, por favor, cuéntenos ¿Cuáles son sus últimas recomendaciones? Bueno, siempre es importante el ahorro Es una cultura, una costumbre El ahorrar Es bueno que parte de nuestros ingresos Sea por el trabajo independiente O dependiente que realicemos Los destinamos al ahorro Y ese ahorro Es lo que constituye precisamente El capital Y cuando uno tiene ese ahorro Ese capital Puede servir para Con un medio Para hacer un emprendimiento Encantadísimo de haber compartido Estos temas contigo Muchas gracias, doctor Por estos consejos Que definitivamente Vamos a poner en práctica Sobre todo Si es que alguien en casita Por ahí que nos está viendo Quiere emprender un nuevo negocio Y ahora sí Nos vamos a una breve pausa comercial No se muevan